¡No te enojes! Hola amigos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poder estar con ustedes hablándole de esta palabra que Dios ha hablado a mi corazón. Fíjense muy bien. Esta palabra está en Ecclesiastes 7, 9. Pon mucha atención. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Tú eres necio? No. Pues no, no somos necios. Bueno, a veces somos necios, pero debemos intentar y esforzarnos todos los días por dejar de ser necios. O sea, testarudos, que no entendemos, que nos dicen una vez, que nos dan un consejo y en vez de guardarlo y atesorarlo, lo desechamos y decimos, ella ni sabe, ella no sabe, por eso me está diciendo. ¿Cómo va a saber ella si no entiende lo que yo estoy viviendo? Y no hacemos caso de esos consejos sabios, sobre todo aquellos que vienen de nuestros padres o de alguna autoridad. Entonces, ¿qué dice? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa sobre el seno, bueno, reposa en el seno de los necios. Así es, amigo. El enojo es algo muy feo. Nos hace vernos feos. ¿Sí o no? Mira, cuando estamos contentos, nuestra cara resplandece, nuestra cara está así como alegre, nos vemos más bonitos, más hermosos, pero cuando estamos enojados, mira, hasta se nos arruga la cara. ¿Sí o no? Mira. Y bueno, nos sale re bien, ¿verdad? A veces cuando nos enojamos, nos sale una cara bien horrible. Así que no, amigo. No hay que enojarnos. Fíjate muy bien. También hay otra palabra aquí mismo en Eclesiastes que dice, bueno, es Eclesiastes 11.10. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Mira, de verdad, si Dios nos está diciendo, quita de tu corazón el enojo, pues por algo nos los dice. Mira, si nos volvemos unos enojones, nos volvemos hasta, nos enfermamos del estómago, nos duele la cabeza, siempre nos vemos así de cara larga, fea. Entonces, vamos haciendo caso a lo que nos dice la palabra de Dios. Hay muchas veces donde Dios nos habla del enojo. Muchísisísimas. Tú puedes buscar en tu parte de aquí de concordancia y nos habla en Génesis del enojo, en Salmos, en Proverbios, en Isaías, en Jeremías, en Lamentaciones, en Ocías, en Zacarías, en Efesios, en muchísimos. Fíjate, dice que quitemos también toda ira, gritería, maledicencia, etcétera. Eso ya lo hemos visto en otros devocionales, pero de verdad, amigo, es importante que aprendamos a quitar el enojo. Yo sé que hay situaciones que nos molestan, que no nos gustan, pero mira, trata de calmarte, respira profundo y ponlo en manos de Dios. De veras que esas pequeñas cosas que nos alteran están mejor en manos de Dios que en tu corazón. De veras, porque si las dejas aquí en tu corazón se empieza a pudrir, a pudrir, a pudrir y entonces luego, sobre todo las mujeres, creo yo, estamos piense y piense y piense y le damos vuelta a uno, vuelta a dos, vuelta a tres, vuelta a un millón, etcétera, etcétera. Quita el enojo de tu corazón, no te sirve de nada, no te ayuda de nada. Así que vamos siendo niños listos y vamos a quitar el enojo. ¿Te parece? Bueno amigos, y les quiero dar un ejemplo súper claro. Imagínate que estás enojado y ¿cómo reaccionamos? Uy, empiezamos a destruir las cosas o ¿cuántos de ustedes están destruyendo? Y empiezas a pegar, a patalear o peor aún, empiezas a insultar a la gente y a decirle todo aquello que piensas y que está pasando por tu mente y tu corazón y tú les empiezas a decir ay, es que tú eres fulano de tal y tú qué, tú primero y entonces tú ve por allá y después viene la paz de Dios a tu corazón y que dices ay, ups, la regué y entonces tú dices bueno ya, no pasa nada, ya, a ver, ya, ya, todo lo que dije perdón, o sea, no era cierto, o sea, sí era cierto pero te lo dije porque me enojé, pero bueno, ya, tan amigos como siempre, ¿sí? Soy adorable, ¿verdad que no? y esto qué, esto no va a volver a ser igual, ni aquello que lanzaste al piso, ni aquello a lo que le pegaste, ni aquella persona a la que te dirigiste y para despapitar toda tu furia, nada de eso va a ser igual, o sí, ¿acaso esta hoja puede volver a quedar igual? No, entonces tenemos que cuidar mucho, no nos enojemos, ¿qué te parece que cierras tus ojitos? Padre, muchas gracias porque eres bueno y porque tu misericordia está sobre nosotros todos los días, gracias porque yo sé que este día es un día de victoria porque tú ya nos has bendecido, gracias porque tu misericordia y tus bendiciones nos alcanzan, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a quitar ese enojo que molesta mi corazón, permite que yo pueda ser más paciente, más tolerante, que cualquier cosa que suceda a mi alrededor no altere mi forma de ser en el día, que yo pueda estar contento y agradecido con mi día, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, que nada me altere, que nada me preocupe, que cualquier cosa que quiera venir a enojarme y ensuciar mi corazón, yo pueda entregarla a tus pies, que yo pueda ponerla delante de ti, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Bueno, amiguito, pues recuerda, hoy tenemos un gran reto, sí, es un gran reto, bueno, para alguna gente podría ser un pequeño reto porque no son tan enojones, pero habemos personas que somos como más mal, como a veces estamos mal encarados, o que nos cuesta más trabajo sobrellevar las situaciones de la vida, pero mira, yo sé que tú eres un niño listo, así que hoy vamos a proponer en nuestro corazón no enojarnos, dejar el enojo y la ira por allá y nosotros estar tranquilos y en paz, ¿sale? Que Dios te bendiga, que tengas un gran día, adiós. Recuerda, amiguito, que estamos destinando una ofrenda para los misioneros que están en todo el mundo, acércate a tu iglesia local y pregúntales, ¿a qué misionero están apoyando? Y destina una cantidad para que mensualmente tú puedas colaborar con esa gran misión, porque ellos están anunciando las buenas nuevas de Jesús. Que Dios te bendiga. Bye.